No, acá estamos discutiendo cartas privadas de Poli que las convierten en operetas contra los huyescavos. Claro, sí. Es un tema que viene hace cinco años. No, claramente, claramente acá evidentemente han comprado todas las fichas, lo de Partido de la Guerra, para tratar de... Bueno, pero a ver, no es muy diferente a lo que le pasaba a Juan Pablo en Polonia. No, 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 es cierto. Cuando Juan Pablo movía el amperímetro en Polonia se la pudría, era una cosa, un clásico. Es cierto, es cierto. Si uno lee, yo te recomiendo, mirá, yo a todo el mundo cuando trata de... Para tratar de entender la Argentina hay un libro muy importante que se llama Su Santidad, que lo escribió un vaticanista, Marco Politi, en el cual narra la historia de Juan Pablo II, todo el magisterio de Juan Pablo II, y las 200 páginas referidas a la relación con Polonia son casi un calco de lo que pasa con Francisco en la Argentina. Un calco. Claro. Agradezco, vamos a repetir el libro porque yo lo había leído ya hace un tiempo. Su Santidad, los autores son Marco Politi y Karl Berstein, lo interesante es que lo escribe un vaticanista y una persona de origen marxista. Es un trabajo realmente impremonumental sobre Juan Pablo II, muy, muy bien hecho, reconocido internacionalmente. Además, Marco, si yo no me acuerdo mal, viajó en cantidad de viajes, Marco Politi viajó en un montón de viajes en el vuelo papal con Juan Pablo, o sea, que conoce el tema del primer agua. Exactamente. Bueno, en el capítulo que se llama El imperio se derrumba, que son 200 páginas que se refieren a la relación con Les Valesa, Solidaridad, Polonia, con el Cardenal Glenn, Wichysky, Jaruzelki, etc. Bueno, vas a encontrar paralelos realmente impresionantes, y vas a decir, ah, bueno, esto es un déjà vu. Esto es un déjà vu porque evidentemente, a lo mismo que molesta a Francisco a nivel internacional, porque les impide hacer negocios con la guerra, son los mismos que acá le están redobrando la apuesta, ¿no? Gracias. Y aclaro que cuando digo lo mismo no me refiero a PRO. No, no, no. Hay mucha gente que es democrática, de diálogo, la mayoría de los dirigentes de PRO lo son, pero lamentablemente la palanca principal del auto la están manejando los Sturzenegger, los Patricia Burley, los Durán Barba, los Banco Feria. Hoy Durán Barba le dio una charla a todos los intendentes de PRO para orientarlos. Habrán remisado a todos. Bueno, justamente, ese es el problema principal que tenemos, y que, bueno, que vos, si sos periodista, y hablas con cualquier funcionario alto del PRO en los pasillos, te lo reconoce off the record. Nadie te lo reconoce abiertamente. Gracias. 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 Gracias.